Hola, estás en Kimono Rojo. Te doy la bienvenida a la quinta entrega de Meditación Guiada. Desde este vídeo mi voz te acompañará y te guiará paso a paso para que logres un estado de bienestar y relajación. En vídeos anteriores pudiste comprobar los beneficios de estos minutos de desconexión. Ahora vamos a regresar de nuevo a ese lugar maravilloso. Te aconsejo que me oigas con auriculares, ya que el sonido de este vídeo es binaural. Por si no lo sabías, los ritmos binaurales son eficaces para alterar los patrones de las ondas cerebrales. Y como tales, pueden utilizarse para ayudar a inducir diversos estados de conciencia, como la relajación. La diferencia de frecuencia entre los dos tonos crea una ilusión de sonido pulsante en el cerebro. Estamos a punto de empezar con la meditación. Ponte cómodo o cómoda. Siéntate o túmbate. Opta por un lugar tranquilo en el que sepas que nadie te va a interrumpir. Ahora, haz una respiración profunda. Inspirando por la boca y expirando por la nariz. Así. Muy bien. Continúa respirando naturalmente y suavemente mientras oyes mi voz. Como dijimos anteriormente, los pensamientos son como nubes. Durante la meditación aparecerán en nuestro cielo. Si aparece un pensamiento que te gusta, querrás aferrarte a él y disfrutar. Y en cambio, si aparece uno desagradable, querrás luchar contra él o bien huir. Vuelve a coger aire lenta y profundamente. Siente cómo te vas relajando. Esa reacción ante la aparición de tus pensamientos durante la meditación es normal. A medida que te familiarices con la práctica de la meditación, te será más fácil observar los pensamientos sin juzgarlos o reaccionar a ellos. Y eso será muy bueno. De nuevo, vuelve a hacer una respiración profunda y lenta. Inspira por la boca esta vez y expira por la nariz. Poco a poco, va sintiendo más calma. Cuando lo desees, cierra los ojos despacio. Mi voz está contigo. Muy cerca. De la mano con la voz de tu conciencia. Con los ojos cerrados ahora, siente el espacio de tu alrededor y los sonidos. Tu cuerpo comienza a estar pesado. Nota el contacto con el suelo. ¿Te gusta? Continúa respirando con suavidad, pero a tu ritmo. Sintiendo. Tus sentidos ahora están a flor de piel. Ahora, fíjate cómo comienzas a notar algunas zonas de tu cuerpo de un modo diferente. Sintiendo. Puede que notes incomodidad o molestias. Dolor u hormigueo en algunas partes. Mientras tienes estas sensaciones, toma conciencia de tu respiración. Del aire entrando y saliendo. Observa con tus ojos cerrados como tu cuerpo respira. Quiero que sientas curiosidad por tu respiración y que te fijes ahora en qué parte de tu cuerpo sientes que esta hace un efecto relajante. Escucha esto ahora. Si aparece un pensamiento, regresa tu atención a la respiración. Sin forzar. Con suavidad y amablemente. Con suavidad y amablemente. Lo estás haciendo muy bien. Tu modo de respirar te está llenando de paz y calma. Mi voz está contigo. Mi voz está contigo para hacerte sentir mejor. En este lugar, nadie puede hacerte daño. Aquí, los problemas no existen. Ahora, lentamente, vas a recuperar la atención de contacto del peso de tu cuerpo. Despacio, vuelves a prestar atención a los sonidos exteriores y a todo aquello que te rodea. Pero continúas con los ojos cerrados. Sigue respirando. Respira relajadamente. Pronto, abriremos los ojos. Yo te diré cuándo debes hacerlo. Nota ahora, como tu olfato se afina. Si hay olores, los percibes. Si existen sonidos, los oyes. Estás a punto de abrir los ojos. Ábrelo suavemente. Muy bien. Quédate así como estás. Dedica ahora un momento a observar cómo te sientes. Te voy a realizar una pregunta. ¿Has intentado limitar el número de pensamientos que sobrevolaban por tu cabeza? Recuerda, no hay nada malo en tener pensamientos mientras meditamos. Lo que intentamos con estos ejercicios es observarlos. Simplemente darnos cuenta de que existen. la meditación. La meditación nos ayuda a comprender mejor el funcionamiento de nuestra mente. Y la atención en la respiración es nuestro gran aliado. Espero que el escuchar este vídeo te haya hecho sentir muy bien. Quedamos en la próxima cita de meditación guiada. Te deseo un feliz día. Mucha suerte. Me ha gustado estar contigo. Cuesta糖. Me ha gustado estar contigo. .